Con el número 9, la participante María Alfonso García Suárez hace su presentación así. Nada más contradictorio que ser mujer, mujer que piensa con el corazón, actúa por la emoción y vence por el amor, que vive un millón de emociones en un solo día y transmite cada una de ellas con solo una mirada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso García Suárez, tengo 19 años de edad, actualmente curso el tercer semestre de la licenciatura en nutrición. Mi pasatiempo favorito es escuchar música, bailar y leer. Es para mí un verdadero placer participar en este certamen como candidata reina de las ciertas patrias. Me considero una mujer perseverante e inteligente, con principios, valores y cultura, características que nos definen a nosotras y las mujeres de Lulianos. Por eso soy orgullosamente lulianense. Gracias. Nuestra décima candidata, la señorita Lelizo de Martín. ¡Gracias! 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 Una décima primera señorita, Lucía Gabriel Benítez, fuerte riesgo para ella ¡Suscríbete al canal! 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 Y la pregunta para la candidata número 10 es, ¿qué piensa usted que los hombres pueden aprender de las mujeres? Repito, ¿qué piensa usted que los hombres pueden aprender de las mujeres? Para reconocer lo mucho que los hombres pueden aprender de nosotras las mujeres, es importante identificar el término equidad de género, pues no es lo mismo que igualdad, sino es reconocer las particularidades de cada uno, hombre y mujer. Es bien sabido que las mujeres, por naturaleza, somos buenas administradoras. Es bien sabido que la mujer reconoce las necesidades de sus hijos y de las personas que los rodean. Así, como sabemos, concentrarnos y hacer varias cosas a la vez. Gracias. Gracias. Y la última pregunta para la candidata número 3, ¿qué opinas sobre la equidad de género? Repito, ¿qué opinas sobre la equidad de género? Yo opino que no debe de haber desigualdad, ya que el hombre y la mujer no haremos lo mismo. Gracias. Que se escuche el apelo para que la vida de él pasa más en el mercado de salud y el tiempo. ¡Qué emoción, carna, qué emoción! ¡Eso es la gran diferencia! ¡Eso es el resultado! Aquí tenemos el pedido que nos acaba de dar los esfuerzos. ¡Bien gracias a la ganadora! 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 ¡Muchas felicidades a Ananis! ¡Tenidos en el tercer lugar! Les escucho un aplauso para el tercer lugar. Me honro en anunciar en esta bonita noche la ganadora del segundo lugar en este certamen de belleza para elegir a la reina de las fiestas patrias del año 2015 y ella es con 136 puntos ¡Beliza es la ganadora del segundo lugar! ¡Beliza por 136 puntos! ¡Ahí va! ¡Mucha fiesta! ¡Que nos vieron, que nos vieron! ¡Que nos vieron! ¡Que nos vieron para la reina de las fiestas patrias del año 2015! ¡Lumiano! Y el primer lugar es para la señorita, ella va a ser nuestra reina durante todo el 2015 y 2016. Y nuestra nueva soberana es, obtuvo 144 votos y ella es la reina Nubianos México 2015, la señorita Brenda. Gracias a los negros, gracias a los negros.